Nunca debí enamorarme de un embustero. ¿Y ha tenido noticia del señor Largios? Sí, ayer precisamente hablé con él. ¿Y cuándo regresará? Tardará unos días más en volver. Y venía a darle sus saludos a Dulce María. Adelante. Permiso. ¿Qué tal, hermana Fortunata? Madre superior. El señor del gas dice que la instalación tiene un problema y que no puede surtirlo ahora. Me disculpan un momento. Pase usted. Qué bueno que la veo, señora. Necesito hablar con usted. ¿Qué ocurre, Fortunata? Una tremenda complicación. ¿Ha hecho algo, Dulce María? Tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo estás, señora Stephanie? Bien, gracias, Cecilia. ¿Cómo te va, mi muñeca? Bien, tío Chis. ¿Y por qué no te acercas? Es que desde aquí te veo completita. Entonces, ¿qué hacemos? Lo correcto. Que tú le digas la verdad a tu tía. ¿Qué pasa, mi muñeca? Te quedaste muy pensativa. Tío Chis, tengo algo que decirte. ¿Sabes qué es esto? Sí, un tubo de cartón. ¿Me quieren decir qué está pasando? Es que yo no quería verte peleada con Oe. Por eso la otra noche te hablé por teléfono. ¿Quieres decir que tú hiciste esa llamada? Pero si esa voz era la de un hombre. Yo la oí. Y habló un amigo del señor Gamboa para decirle que su novio tuvo un accidente. No. O que apelló un amoco color verde está muy asimado. ¿Quién sabe si pasa la noche? Fuiste tú. Entonces no fue Noé. ¡Fuiste tú! Se me quitó un peso de encima. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo le me muero de la tristeza si tú no te contentas con el tío Noé. Eres bueno. Señora, le aseguro que nunca hubo mala intención en la niña y ella quiso arreglar las cosas a su modo. Por fin, Tiu Jif. Amígate con él. Tu mía me dijo que su prima perdonó a su novio cuando supo que él había tenido un accidente en su moto. Por eso lo hiciste. Yo fui a reclamarle a Noé. No lo dejé ni hablar. ¿Estás enojada conmigo, Tio Jif? No, mi amor. Cuando regrese mi papito no le vayas a decir ¿sí? Cuando regrese tu papito hay mil cosas bonitas que contarle. ¿Tengo que contarle la verdad al tío Noé? Sí, pequeña. Eso es lo que debes hacer. ¿Sobre qué es esta reunión? Madre superiora ¿Me da permiso de acompañar a mi tía Pelucas a ver a Noé? ¿Y eso? Necesito resolver un problema que yo enredé. Mi muñeca. No sé si sea demasiado tarde. Él se va de viaje. Tenemos que alcanzarlo. Tal vez si me explican lo que pasa yo podría ayudarles. Sí, reverenda. Yo le explicaré. ¿Cómo me duele tu partida Noé? Es mejor así Esperanza. En Cancún tengo mucho trabajo. Así ocuparé mi cabeza en otras cosas. Nunca pensé que la señora Estefanía fuera tan dura. Está muy dolida. Por más que intenté convencerla fue inútil. ¿Pero por qué por qué huir? No, Esperanza. No huyo. Eso sería lo último que haría. Me voy simplemente renunciando al amor de Estefanía. Amándomela más que nunca. He revisado la propuesta y estoy de acuerdo contigo, Cristóbal. ¿En qué? En la cláusula 12A la de porcentajes y ganancias. ¿Puedes revisarla nuevamente? Claro. A ver, Cecilia, pásame el paquete de folders. Colegio Reina de América, buenos días. Hermanita Cecilia, ¿cómo está? ¿Cómo está? Señor Arias. Me da gusto escucharla. A mí más. Digo, qué gusto saber de usted. ¿Cómo van sus asuntos? Todo marcha sobre ruedas. Dulce María lo ha extrañado mucho. Precisamente por eso hablé. ¿Podría comunicarme con ella? Lo siento, la niña salió con la señora Estefanía. Qué lástima. Trataré de llamar más tarde a la casa. Me dio mucho gusto saludarla. Sí, hasta luego. ¿Qué hace, hermana? ¿Con quién habla? Llamó. Llamó. Buscaba a Dulce María. Era el señor Larios. ¿Ah? Gracias. ¡Diuchis! ¡Diuchis! Allí está Noé. Espérame aquí, muñeca. ¡Noé! No te vayas. Por favor, no te vayas. Estefanía, qué sorpresa. Qué agradable sorpresa. Es muy breve lo que vengo a decirte. Vengo a ofrecerte una disculpa y a pedirte que me perdones por mi injusticia. Ya sé que tú no hiciste esa llamada. La llamada del accidente. Sí, la hizo Dulce María. una amiguita le dio la idea para tratar de reconciliarnos. Entiendo. Qué pena que su plan haya fracasado. Bueno, yo solamente te deseo lo mejor del mundo. gracias. Yo también deseo que tú seas muy feliz. Por favor, Diosito, amíganos. Amíganos de nuevo. Estefanía, esa está tu última palabra. Sí. Muy bien. Entonces, adiós. Noé... Eres una rogona. ¡Una rogona! Oí su voz. Sonaba tan dulce. ¿Por qué? Porque lo escucho y todo se transforma dentro de mí. ¿Por qué, Dios mío? Así como creí con la madre superiora, ahora la alabo. ¿De qué hablas, Fortunata? De la madre. Se olvidó del castigo y dejó salir a Dulce María para que arreglara el problema de su tía. Esa niña es un ángel. No, ¿qué digo ángel? Es un cupido. Sí. ¿Tú crees que logren reconciliarse? No sé, ojalá y lo hayan alcanzado. El señor Gamboa sale de viaje, pero la quiere. No, si el amor tiene sus cosas. Qué bueno que nosotras estamos lejos de eso, porque cómo sufren los enamorados. Sí, cómo sufren. ¿Cómo te atreves a decirme a mí que soy una rogona? ¿Y entonces cómo se le llama a alguien que le suplica un nombre? Tío Chis. Ven, 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 mi vida, ven, ven. Ah, vamos. Trajiste a la mocosa para ver si así funcionaban mejor tus pruebas. Basta ya, Selena. Has llegado al límite. Tú cállate. Esta situación la arreglaremos de mujer a mujer. No, quiero que te vayas de aquí. Que no se vaya. Estoy consciente de tus sucias intenciones, pero amo a Noé y haré lo que sea para defender su amor. Sí. Amo a Noé. Lo amo con toda mi alma. Amo a Noé. Y nadie podrá separarme de él. ¿Lo oyes? Nadie. No eres solo una diversión. Es a mí y a quien quiere. Selena, vete de aquí. Vete antes de que pierda la poca paciencia que me queda. Tú crees que todo está dicho, Noé, pero te equivocas. La última palabra en esto la tengo yo. te juro que regresarás conmigo. Tienes que regresar. Luciano, acabo de recibir este fax de Miami. es del ingeniero Benítez. Confirma su llegada para el miércoles. Perfecto. Solo falta que sus abogados aprueben las modificaciones a las últimas cláusulas y podremos firmar. Yo creo que eso será a más tardar jueves o viernes. De preferencia que sea jueves. El viernes quiero salir para México. ¿Por qué tanta urgencia? El sábado es cumpleaños de Dulce María y nada me haría más feliz que pasarlo con ella. Verónica, ¿podrías encargarte de reservar los boletos de avión? Claro, señor. Extraño tanto a mi hija. No se imaginan cuánto. ¿Estás contenta, Dulce María? Sí, Prilly. Ojalá sí va a haber boda, ¿verdad? Eso depende de tu tía. Sí, mi muñeca. ¿Ya oíste, Esperanza? Sí se van a casar. Claro. Oye, Noé me dijo que te gustan mucho los helados. ¿Quieres uno? Sí, Prilly. Eso es. Oye, ¿de qué te gustan los helados? Ven, vamos. Este, de vainilla, chocolate, fresa. Yo quiero uno de limones. Yo quiero una niña de limones. Ya lo verás, Estefanía. Nunca te arrepentirás de quererme. Lo sé. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en Selene. A ver, ven. Selene ya no existe. Es parte del pasado. No tienes por qué preocuparte. Te amo a ti. Solamente a ti. Lo que queda de Selene son solamente cenizas. ¿De veras? Sóplalas. Son cenizas. ¿Lo ves? Bueno. Te amo, Noé. Te amo tanto. Aquí tiene, padre.